Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a estar hablando sobre la situación que se está dando en Chile con los retiros de las pensiones, las AFP, que por un lado se está hablando de una posible expropiación del gobierno, y por otra vemos que también el gobierno está dando algunas señales, en teoría, que vamos a ver a continuación, de que no irían por ese camino, que esperemos que sea así. Y por otro lado también vamos a ver lo que ha sucedido en las últimas horas con el rechazo de un posible quinto retiro, que esto ha generado un montón de críticas, críticas incluso de gente que apoyó a Boric y que ahora dice que se siente traicionada, que justamente él era uno de los que apoyaba los retiros y ahora siendo gobierno hace todo lo opuesto, lo cual es llamativo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieres recibir notificaciones que hay que subir a un nuevo video, además es la forma que tienen de apoyar el canal, y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, miren este primer video, que es impresionante, es gente desilusionada, que pareciera ser que no entiende lo que ha sucedido, porque está totalmente en contra, escuchen. ¿Quién se siente traicionada? ¿El pueblo cómo lo dijo? ¿Boris cuántas veces dijo? ¿El pueblo? ¿El pueblo? ¿Y quién le hizo al pueblo? ¿Lo traicionó? Cuando el vecino salió de la casa, salió con pena, me decía vecina, nos cadaron. Perdone las palabras, por favor. Todo el mundo ahora tiene rabia, pena. ¿Por qué fue así? Estoy terminando mi universidad a los 32 años recién sacando un técnico, con ganas de seguir esforzándome y no darme por vencido, pero yo estoy chato. Me gustaría recordar una imagen de una personita que dijo que no iba a apoyar en la foto del presidente. Yo lo apoyé, a él yo lo apoyé, creí en sus palabras y hoy en día me siento apuñalado por la espalda por él. Y estas reacciones se deben a esto. Quinto retiro. Comisión de Constitución rechaza en general el proyecto. Ahora debe pasar a la cámara baja y en caso de que vuelva a ser rechazada, va a quedar definitivamente rechazada. Y esto ha generado un verdadero problema de lo que pensaba la gente y lo que le está pasando al actual gobierno de Gabriel Boric. Y una de las razones que muchos expertos están analizando y atribuyendo a que esto fuera así es que Boric quería sacar una propuesta alternativa que no fuera este retiro, sino que fuera una especie de retiro parcial con algunas reglas. Miren, los detalles del quinto retiro de Boric. Servirá para pagar deudas a bancos y zapres y de pensiones. Pero ya si escuchamos esos tres nombres, deudas a bancos y zapres y de pensiones, nos damos cuenta que en realidad suena más a que sería un retiro para beneficiar. Para beneficiar no a la persona, sino que en este caso por ejemplo a los bancos o zapres. Y esto es lo que mucha gente se atribuyó como una especie de traición como veíamos en el primer video. Miren por ejemplo esta noticia de Pamela Giles que habla exactamente de esto. Ni Piñera se atrevió tanto, o sea, ya veíamos en otro video que están saliendo muchas comparaciones diciendo como que Boric está haciendo una especie de Piñera pero de izquierda. Dijo después, ni Sebastián Piñera se atrevió a decir en qué tenía que gastar la gente su plata. Y en esto tiene razón. ¿Por qué tiene que salir una ley en la que digan en esto sí se puede y en esto no? Ese afán del Estado de querer controlar la vida de la gente, la famosa fatal arrogancia, pensar que ellos saben como el dinero de la gente debe ser utilizado, que ellos son un dios omnipotente y que pueden saber qué es lo mejor para la economía y para el gobierno cuando en realidad si hablamos de la economía lo determina el libre mercado y si hablamos de lo que quiere la gente lo determina cada persona. Entonces, ¿por qué tienen que hacer este tipo de decisiones? En lo personal no me parece correcto. Y además, como decía antes, pareciera ser más lo que dice esta mujer, Pamela Giles, que es para ayudar justamente a ciertos grupos corporativos. Salió también en su momento el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dijo Dura advertencia, asegura que el quinto retiro aumentaría inflación en 5 puntos. Sin lugar a dudas, puede ser que tenga razón, pero lo llamativo de esto es que ¿por qué el gobierno de Boric o alguien que ahora está con el gobierno de Boric y lo está apoyando? Pues está ahí por Boric obviamente, no lo decía antes en campaña, cuando en campaña decían otra cosa. Entonces esto suena a que a la gente se podría pensar que le vendieron pescado podrido. Que le dijeron, vamos a sacar las AFP, vas a poder tener tu dinero, los retiros sacamos todo. Y ahora están haciendo lo opuesto, apoyando a grupos corporativos, diciéndole a la gente en qué puede gastar su dinero y en qué no. Repito, suena bastante a una especie de piñera de izquierda. Y volviendo nuevamente a Pamela Giles, que ha sido una de las grandes precursoras de todo esto de los retiros, por eso es interesante ver su mirada. Después de que Mario Marcel dijera esto de la inflación, que repito, de que pueda subir la inflación es prácticamente un hecho, ya se vio con los retiros anteriores. Pero dijo, ministro, Mario Marcel es el principal responsable de la inflación de origen interno. Dice, emitió millones y millones de billetes para liquidez de sus amigas AFP. Y yendo al punto de esto de la posible expropiación de los fondos de pensión de las AFP, en días previos salió a la luz una declaración de Boric que asustó a cierto grupo de gente. Que podemos ver acá, Boric aumenta dudas por ahorro de trabajadores, serán dueños de una pensión digna. Y esto fue porque cuando estuvo en Argentina le preguntaron qué es lo que iba a hacer con los fondos, si iban a seguir siendo de los ciudadanos o no, si iban a pasar a ser del Estado. Él dijo que aseguraba que iban a tener una pensión digna, o sea, evitó la pregunta. Básicamente no es que dé una respuesta concisa, clara, pero sabiendo las cosas que él venía diciendo, básicamente su mensaje parecía ser ese. Entonces esto generó un revuelo gigante. Se suma ahora el tema del quinto retiro y pareciera ser que cada vez hay más gente que está temiendo justamente por esto. Debido a todo esto, la contra empezó a meter presión. Por ejemplo, salió esta noticia que dice, con mi plata no, diputados de oposición piden que fondos de pensión sean inexpropiables e inembargables. Lo cual obviamente sí, no van a permitir que la gente retire su dinero, aunque sea que le generen la seguridad de que no lo van a perder, que no se lo va a quedar el Estado. Por suerte, por suerte entre comillas, vamos a ver esto en qué queda, salió justamente George Jackson y el mismo Gabriel Boric a hablar del tema y a poner paños fríos. Lo cual, por ahora, con muchas comillas, parece ser una buena noticia. Primero vamos a esta noticia. Jackson anuncia proyecto para declarar inexpropiables los fondos de pensiones. Ojalá que esto sea así, si lo que está diciendo termina siendo realmente me parece muy correcto. Sin embargo, sí es interesante ver que muchos usuarios están diciendo en las redes sociales lo siguiente. Que este proyecto lo quieren plantear como para quedar bien, que después terminará siendo rechazado y que lo buscarían más el tema de la exorbitación en base a la convención constituyente. Estos son teorías, esto no es algo que diga yo claramente. Esto es algo que podría pasar, es una de las tantas opciones. Parece bastante posible, sí. Quiero creer en el bien de lo que está diciendo el actual gobierno y que lo que están diciendo sea lo que hagan. Porque además es algo que es necesario para la gente. Si el Estado se llega a quedar como hizo Cristina Kirchner en su momento y que incluso en un programa de televisión de Chile, Rojo Edwards habló de eso, decía quieren hacer lo mismo que en Argentina. Claramente el destino sería brutal. O sea, Argentina debe tener una de las pensiones más miserables a nivel mundial. Está dentro de los peores sistemas de pensiones también a nivel mundial. Entonces hay que entender que esa no es la opción. Pero como les decía, el mismísimo presidente Gabriel Boric también sale a hablar de esto, lo cual sabémoslo por ahora positivo. El presidente Boric responde a oposición, nadie va a tocar los ahorros previsionales de los chilenos. Me parece correcto. Ojalá que ese sea el camino y lo aplaudo si sigue así. Dijo, nuestro gobierno no lo va a hacer y no lo va a permitir. Bueno, bien, ojalá se cumpla. Me parece que es algo lógico, es algo positivo para su gobierno. Obviamente esto sí le va a generar un problema a la vez. Porque pensemos que ahora dice que no va a tocar los fondos cuando mucha gente le prometió que los fondos los iban a estatizar y después dice que no va a hacer un quinto retiro cuando a mucha gente también le prometió que iba a tener estos retiros. Entonces un gran porcentaje de la población que lo votó se va a sentir rechazada, excluida. Una daga en el corazón. Que es lo que veíamos justamente en el primer video. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Si Gabriel Boric va a cumplir esta palabra de no expropiarlos, de que no le toque los ahorros a los chilenos. Incluso que puedan ser heredables, otro gran tema muy polémico. Por el contrario, creen que es más una fachada, una especie de bomba de humo temporal para quedar bien con algunos y que le voten para que después lo resuelvan con la constituyente o de alguna otra manera. Todo lo que piensen respecto a esto lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle a like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben notificaciones que hay que subir un nuevo video. Además es la forma que tienen de apoyar el canal. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mate con Motes. Hasta la próxima. Chau.